¡Feliz Navidad! ¡Qué picha! ¡Algo va a salir mal! Suave, antes de empezar les queremos decir que este es el último episodio de Welcome to Chepe del Año Por lo cual este es un episodio especial y navideño Especial porque vamos a resumir todas las mejores y peores cosas que pasaron este año Y navideño porque les tenemos un giveaway Eh, sí, un... ¡Mae, esta vara! Un Amazon Alexa Para que nos puedan escuchar Y contarles todo lo que ha pasado en Costa Rica y el mundo En alta definición es... Ah, ok, porque tenemos... Ajá, porque nosotros también tenemos un Alexa en la oficina Entonces ahora la grandísima hijueputa Eso sí, para saber cómo participar tienen que quedarse hasta el final del video Y bueno, este es un programa para las personas que no han salido a vacaciones Porque el presidente del Congreso, Eduardo Cruikshank Dio positivo en la prueba del COVID-19 Lo cual ya es terrible Pero para sumarle al caso, el jueves anterior Cruikshank llegó a la asamblea sin mascarilla A causa de todo esto, los diputados decidieron adelantar su salida a vacaciones a este miércoles Lo que significa que el país perdió la oportunidad de sacar el préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo Por 250 millones de dólares Porque, como mencioné en el episodio anterior, el plazo que dio el BID vence el 6 de enero Y los diputados vuelven el 11 de enero Este crédito era súper importante porque el gobierno esperaba poder cambiar deuda cara por deuda barata Y ahorrarse alrededor de 10 millones de dólares al año en intereses por el financiamiento público Uno pensaría que este no debería ser un tema político Porque es un préstamo que le va a ahorrar plata al país en un momento de crisis Pero lamentablemente sí no funcionan las cosas en el gobierno Por otro lado, el gobierno de Carlos Alvarado ha sido sumamente hermético una vez más En relación a las negociaciones con el FMI que empiezan en enero Y el Partido de Liberación Nacional, mayoría en el Congreso con 17 diputados Intentaron negociar aprobar dicho crédito a cambio de transparencia acerca del acuerdo con el FMI Cosa que no sucedió Razón por la cual hasta el mismo Partido de Liberación se dividió en 9 a 5 en sus votos en relación al crédito Lo que nos hace pensar si este es un pronóstico o no de lo que podremos esperar de Liberación Ahora que entramos en época de elecciones Ante toda esta situación, que no me sorprende pero no deja de ser indignante El diputado Wilmer Ramos del PAC comunicó su preocupación En el momento de penuria que viven las finanzas públicas Un alivio fiscal de este monto no se puede desperdiciar No puede ser que la política electoral venga a hacerle daño al país Lo malo es que Luis Guillermo Solís llegó después a apoyar este comentario Diciendo que los diputados que votaron contra este crédito deberían de ser repudiados Estas son fuertes y polémicas declaraciones especialmente porque vienen del expresidente Que nos dejó el conocido hueco fiscal por 900 mil millones de colones Que irónica verdad, que es la vida Pero eso no es todo Porque el gobierno en noviembre perdió otro crédito con el BID por 245 millones de dólares Y en total el gobierno se ha permitido perder 495 millones de dólares en créditos con el BID por inutilidad política En mi opinión Porque si bien la oposición en la asamblea está pidiendo una ruta de activación económica Que el gobierno justifique en qué van a utilizar el dinero Y que sean transparentes acerca de sus negociaciones con el FMI El gobierno debería de tener la capacidad y la malicia necesaria para gobernar y sacar adelante el país Pero hasta el momento la única propuesta que hemos visto de este gobierno se reduce a más impuestos Bienvenidos a Chepe En relación al COVID-19 Costa Rica autorizó el uso de la vacuna de Pfizer y BioNTech Basado en el permiso que dio la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos Todavía no sabemos la fecha exacta de cuándo llegarán las vacunas al país Pero sí sabemos que va a ser en el primer trimestre del 2021 Costa Rica tiene acuerdos para vacunar a 3 millones de personas Lo que se traduce en 80% de los adultos y la totalidad de personas con factores de riesgo También este miércoles salió una encuesta realizada por la Escuela de Estadística de la UCR Que concluye que 25 de cada 100 ticos planean romper su burbuja social para Navidad y Año Nuevo Otra parte grande del problema es que a muchos se les olvida las prácticas que previenen el contagio del virus O pretenden que se les olvida Mientras tanto la caja está malabareando para poder mantener sus hospitales funcionando Como es el caso con el San Juan de Dios Hospital del cual tuvieron que trasladar pacientes hacia el México, el Calderón Guardia y el CEACO Para liberar su saturación Entonces mi conclusión a todo esto Estando consciente de que no estoy moralmente ni éticamente por encima de nadie Es que tratemos de cuidar a las personas que son vulnerables a la enfermedad Seamos honestos, si hoy o mañana van a reunirse con personas fuera de su burbuja Porque ustedes probablemente no se van a morir de COVID si se enferman Entonces por lo menos los aliento a no relacionarse con las personas que sí son de riesgo Esto suponiendo que no viven del todo con personas en riesgo, ¿verdad? Ahora sí, entramos en la parte especial del especial Donde vamos a hacer un recuento de lo mejor y lo peor que pasó en el 2020 Porque este es el último Welcome to Chepe del año Y a veces estos años ver para atrás Como primera cosa, de fijo tenemos al Ministro de Salud, Daniel Salas Pidiéndole a la población que reaccione Porque esa semana se viralizó un video de gente haciendo fila para entrar a Antic Ver filas de personas afuera de la casa Matute Gómez Que ignoraron las medidas de distanciamiento social Claramente para pegarse a la fiesta Bienvenidos a Chepe La segunda etapa es la del enojo Ustedes que están oyendo este mensaje Por favor, reaccionen Reaccionen, no se vayan a lugares públicos Qué fuerte ver eso y saber que apenas estábamos empezando Cuando usar mascarilla no era recomendado También el país acudió a todos los recursos y formas posibles de protegernos contra el COVID Algo super tuanis de este año fue el sentido de comunidad y solidaridad que se formó ¿Se acuerdan cuando la UCR empezó a hacer los respiradores y cuando los hogares de ancianos empezaron a construir caretas? Eso fue super tuanis Volvamos a noticias más alentadoras Los respiradores de la escuela de física de la UCR ya pasaron su primera prueba clínica Y ese miércoles CR hoy difundió un video del hogar de ancianos Club de Oro en la Unión de Cartago Tuvimos también aquella etapa en la que todos veíamos la conferencia de prensa de casa presidencial a la una de la tarde Y todo el mundo quería saber cosas importantes Menos algunos medios de comunicación que solo preguntaban estupideces También hay joyas invaluables como la piscina en la reforma Queda tubería y se arma piscina en la reforma Todos los bañarios están cerrados, solo en el T4, mediana cerrada ¡Qué ojo de agua! ¡Qué mierda! O la misa en Alajuela donde el padre hizo chistes sexuales Entonces que no se nos levante el pico de enfermos, ¿verdad? Por imprudentes También tuvimos y seguimos teniendo la crítica al Ministerio de Cultura por el poco apoyo al sector Lo que me parece es que el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Salud no estuvieron en comunicación para determinar si esto tenía sentido hacerlo o no También vimos el inicio del drama con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele Porque Costa Rica tenía la tasa de mortalidad más baja en América Este martes el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que Costa Rica ha dado una falsa impresión de haber aplanado la curva de casos de COVID-19 Hagamos lo que hace Costa Rica, porque luego vamos a cometer el mismo error que están cometiendo ellos Y la respuesta de muchos costarricenses fue bastante fuerte Claro, por medio de memes, tweets y videos Otra cosa, Supermal Right, fue la vez que David Gursón le pegó al asesor de Gustavo Viales Todos del Partido de Liberación Nacional en media asamblea legislativa No hubo ningún acto de homofobia de parte de don David Gursón Me parece que el acto de homofobia fue al revés De que don Giancarlos Casasola se haya sentido ofendido Y que haya dicho que los 26 diputados éramos unos hijos de p*** Y encima, Erick Rodríguez Steller se aprovechó para llamar la atención Una de las varas más tuanis de este año Fue sin duda la legalización del matrimonio igualitario Costa Rica se convirtió en el primer país centroamericano en lograrlo Y el número 29 en el mundo Este lunes transmitieron en vivo la boda de Alexandra y Daritza La primera pareja del mismo sexo que logra casarse legalmente en Costa Rica Una pelada más en el gobierno fue aquella vez Que el ministro de la presidencia, Marcelo Prieto Se refirió al caso de George Floyd como ¿Por qué vamos a hablar del presidente Trump? Es una circunstancia policial mínima A mí sus palabras no me generaron ninguna confusión Más bien me aclararon que su posición política es una simpatizante con la de Trump Pasamos por una etapa en la que nuestra segunda ola pandémica Estaba compuesta por 86 casos solamente Hemos superado, en estos momentos estamos en una segunda ola pandémica Luego llegó la fecha de la romería Y mi incomodidad que me generan los feligreses por primera vez estuvo justificada Los feligreses han hecho caso omiso del Ministerio de Salud a no realizar la famosa romería Yo no quiero que usted se muera Todos los que le queremos no queremos que usted se muera Pero si usted quiere morirse, muérase Y bueno, luego llegó un medio de comunicación en especial que ha sido muy particular Por no decir estúpido en su comportamiento Desde cuando sacaron una imagen gráfica muy similar a la nuestra Un segmento que se llama Sabana Y resulta que la identidad gráfica, como pueden ver aquí Es muy similar a la de No pasa nada También volvieron a hacer esto Estereotipos negativos que además repercuten en sedgos implícitos Que alimentan el trato discriminatorio en general Y como si no fuera poco, el pésimo reportaje sobre la muerte de la doctora María Luisa Sedeño Que en Navidad en sus casas por default ponen Canal 7 en la tele Solo para que se escuche algo de fondo Quiten esa mierda Otro error es que se muestran recreaciones ridículas e innecesarias Para contar una historia que lo único que hacen es revictimizar Y faltar el respeto a la memoria de la difunta Y ahora, como si todo eso no fuera suficiente para cancelar a una institución Sale el porciónzón vestido de COVID, haciendo chistes Este es el más ridículo, va Pero volviendo a la cronología de los hechos También vimos las polémicas vacaciones de Carlos Alvarado En la misma semana en la que me fui a meter a una cuartería Y vi un contraste súper fuerte Que el costo total del viaje del presidente, su esposa e hijo Por tres días fue de 1.729.172 colones Que incluye el transporte en helicóptero Y los 265.000 colones que gastaron en comida Es importante mostrar, aunque sea un poco Las distintas realidades que tiene Costa Rica Yo en vez de lo que me gano ahí son Sinceramente son 1.500 o 2.000 Nada más se vende un paquete de cigarros Y ya la gente no quiere ni comprar cigarros Lo que hago es pedir Y lo que hago es pedir y vender cigarros para medio comer un poquito Luego vimos la propuesta del gobierno de más impuestos Dentro de esos un impuesto a todas las transacciones bancarias Y vimos cómo empezaron las protestas y los bloqueos por todo el país ¿Cómo puede ser que en un contexto en el que los ciudadanos necesitamos ayuda El gobierno más bien llegue a asaltarnos? Tras de que deben, cobran Más recientemente vimos el proyecto de ley acerca de los no nacidos Que no deja de volarme la cabeza Porque al final de cuentas, ¿qué putas es un no nacido? El resto del desarrollo humano en el universo Sería racional que las mujeres tengan más derechos que personas que no existen Pero eso no es así para los 21 diputados Que apoyan el proyecto de ley de derechos del niño y la niña por nacer El cual pretende que se reconozcan 12 derechos a personas que no existen Y ya, y eso es todo por hoy Y bueno, eso es todo por hoy Además, para lo del giveaway del Ecodot Lo que tienen que hacer para participar y ver si se lo ganan Es suscribirse a nuestro canal de YouTube Seguirnos en Instagram Y taggear en el post de esta vara a tres compas Tres amigos Y eso fue todo por hoy Este es el último Welcome to Chef del año Muchísimas gracias por ver Muchísimas gracias por seguirnos Ha sido un año súper loco Y súper bizarro Así que Nada Feliz Navidad Feliz Navidad Sí, sí Sí, sí